que me siento muy bien ayudando a dar perdón es una gran virtud y en cuanto a esta cosa que me ha piaciutado mucho entonces gracias a mi amor a mi amor realmente y gracias por la consulta del curso gracias mi sento libera, mi sento serena tengo voglia de portar fuera lo que siento gracias estoy muy feliz, seguramente será un instrumento para mí y también para otras personas cuando sentirán de poder pero son felices gracias a vos gracias 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 a mi compañía de percorso y a Samantha que fue una fantastica gracias 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 какая gracias 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 Comienzo, hermanas, esto es el comienzo de algo que está floreciendo. Y nosotras somos cada una un pétalo de una flor gigante, gigante, que florece. Gracias, hermanas. Gracias a todas. Gracias por este encuentro. Gracias, Tuti. Gracias. Gracias.